Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando también lo que nos ha dejado en estos días todo el análisis de seis meses de intenso trabajo, Fer, como fue el tratamiento de la ley bases. Se sigue hablando, se sigue hablando, se sigue recordando el intenso trabajo de ambas cámaras. Claro, fueron distintos momentos y se inició en diciembre, se tuvo un mojón importante en febrero con la aprobación en general, pero no en particular en la vuelta a comisión, luego el 30 de abril la media sanción en diputados, los primeros días del mes de junio, el 12 de junio para ser más exacta la discusión en el Senado y luego sí, la semana pasada finalmente el 27 ya su sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Y a cuenta de esto, el diputado Héctor Estefani del Bloque Pro, pero de la provincia de Tierra del Fuego, también hizo un análisis sobre sus votos, sobre su participación, cómo fue que votó él en algunos puntos que tuvieron que ser revisados en el paquete fiscal específicamente respecto a gastos tributarios, la vuelta del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y la reducción de bienes personales. La verdad que la ley de bases no tiene nada que la complique, nosotros estamos exentos en unos impuestos nacionales, con respecto al RIGI me parece que Tierra del Fuego tiene la posibilidad de recibir grandes inversiones, fundamentalmente por esto que hablábamos de liquefacción de gas. Yo no le veo ninguna cosa en contra, sí el proyecto original que vino, que tenía una mirada bastante distinta a la que yo creo que tiene que tener la Argentina con relación al desarrollo de la pesca, sí con el tema de la zona fría, sí con la privatización de algunas empresas, yo creo... ¿Ustedes estaban en contra de algunas? Sí, obvio, y en contra de mi mismo bloque, yo ayer fui el único que votó, o el único, uno o dos, votamos en contra del 111. Yo creo que Aerolíneas Argentinas en Tierra del Fuego cumple un rol preponderante, nosotros somos aerodependientes, imaginate vos, Dios está en todas partes en la Argentina, pero atiende acá, en Cava. Imaginate vos que tengas un problema de salud, muchos de nuestros hijos vinieron a estudiar acá, yo tengo de mis cuatro hijos tres vinieron a estudiar a Buenos Aires, que tengas un problema con tu hijo o que tengas un familiar, porque todos somos inmigrantes de la Argentina, que tengas que venir a atender 3.000 kilómetros de auto por ruta para venir, imposible. Entonces, nosotros somos aerodependientes y ahí copiamos modelos de países desarrollados a los que nos queremos parecer. Estados Unidos con Alaska tiene tarifa de avión, Australia lo mismo, con Tasmania. Entonces, para nosotros, privatizar por privatizar algunas empresas del Estado que nos costaron tanto, no está bien. Bueno, ahí estaba Héctor Tito Estefani, hablaba también, no solo de la ley que se aprobó y puntualmente, entre otros puntos, de la ley bases, sino también de lo que fue la ley original. Y hay muchos temas, muchos puntos, capítulos que se han quitado de lo que fue el proyecto original de ley bases, pero que el gobierno no lo terminó tirando eso. Lo que retiró, no lo tiró. Lo dejó ahí para que, en el momento oportuno, desde el punto de vista político, volver a instalarlo como discusión en el Congreso. Y ahí está el tema, por ejemplo, el tema de los cambios a la legislación electoral. Exacto. Lo que pasa es que el proyecto original tenía más de 600 artículos y muchas materias diferentes que tenían, sobre todo, distintas mayorías que se requerían para su aprobación y eso dificultaba, además, la tramitación parlamentaria en el recinto. Así que se decidió dejar de lado ya la segunda versión que se trabajó durante el mes de febrero, entre febrero y abril, tuvo muchos menos artículos y una redefinición con la depuración propia del debate parlamentario sobre las posibilidades concretas para la aprobación de los proyectos. ¿Te parece que repasemos lo que decía más temprano la diputada Mónica Fein del Socialismo? Muy bien. Ella es de Hacemos Coalición Federal y este es su testimonio. Me parece que era una ley que tenía que, o debíamos darnos el tiempo para poder expresarlo. Y dentro de la realidad que normalmente vivimos en diputados, fue un tiempo suficiente. Me parece que quedó claro quienes no compartimos el espíritu de la ley, el espíritu de la mala ley que llegó en enero, de la mala ley que se sancionó en abril y de la mala ley que nos llegó del Senado. La verdad que cuando uno tiene una mala ley, más allá de algunos retoques que pueden mejorar o empeorar algún artículo, ese es nuestro pensamiento, es una mala ley que concentra en el presidente en delegaciones, que permite que las grandes inversiones vengan sin ningún condicionamiento al país por 30 años, que repone impuestos a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras y que al 1% más rico del país le bajan las condiciones para bienes personales. Bueno, una ley que no compartimos, que lo pudimos expresar junto al diputado Paulón, socialista y también a Natalia de la Sota de Córdoba, expresamos en el blog que hacemos una disidencia con el resto de los diputados y diputadas y votamos negativamente a más leyes. Bueno, ahí Mónica Fein también planteó otro de los temas que se dio a lo largo de esta discusión y principalmente en el momento de la votación. Ningún bloque votó de manera homogénea, sacando el frente de izquierda, con el rechazo y en el rechazo en general también Unión por la Patria. Pero después el resto de los bloques, los dialoguistas, los que venían, digamos, construyendo mayorías, cruzó transversalmente cada una de esas bancadas. Claro, lo que hubo que definir ahí era la posición respecto a la insistencia de la Cámara de Diputados en algunos artículos, dos fueron aprobados y otros no alcanzaron las mayorías para reimponer el artículo 111 que tiene que ver con los gastos tributarios. Ahí las mayorías jugaron fuerte e impidieron que se pudiera ratificar, ¿no? Porque venía con una mayoría absoluta de la Cámara de Senadores, se requerían dos tercios y no se alcanzaban con la cantidad de votos. Bueno, esto es lo que deja en claro que todas las discusiones o cualquier proyecto que envíe el Ejecutivo al Congreso Nacional va a sufrir una fuerte discusión. Sin duda. Importante, es interesante que eso suceda porque hay diferentes miradas. En cada uno de los bloques hay diferentes miradas respecto a diferentes proyectos. Y un debate que se viene por algo que dejó el proyecto original de la ley Bases tiene que ver con modificaciones electorales. Ahí en el proyecto de 800 artículos hablaban la eliminación de las primarias. abiertas, simultáneas y obligatorias. Las paso. ¿Qué puede pasar, Claudio, con eso? Del texto original, bueno, quedaron muchas cosas en el camino, Fernando. Una, desde la toga de los jueces hasta el aumento a las retenciones, ¿no? Este es un dato político importante, gravitante, incluso para los gobernadores del centro de nuestro país, que la semana pasada en Santa Fe, tanto Maximiliano Pujaro como Martín Yarjora y como Rogelio Frigerio, dijeron, bueno, ahora que no hay más riesgos de que aumenten las retenciones, ahora exigimos directamente que vuelvan a cero. Así que este es un dato importante, que gravita, que nos permite entender cuál fue el calibre del primer debate que afrontó hace cinco meses atrás, en la primera versión de la ley Bases. Otro de los puntos que también fue corrido, pero dijeron, bueno, por un tiempo nada más, porque vamos a volver, son los temas de carácter electoral, especialmente por este año, porque estamos hablando de un año no electoral, un año no electoral en donde se espera que, para cada oficialismo, poder avanzar con las reformas antes de que comience el año electoral. No solamente por cuestiones de estilo, porque no es considerado un acierto político legislar sobre la cuestión electoral en un año electoral, pero también por cuestiones operativas. La maquinaria electoral de nuestro país requiere un tiempo de anticipación, en donde incluso algunas de las licitaciones empiezan a convocarse ya a partir de diciembre de este año. En ese contexto, las primeras definiciones que han ido surgiendo en la Casa Rosada, después de la sanción de la ley Bases y del paquete fiscal, tiene que ver precisamente con dos hojas de ruta de carácter electoral. Uno, que quedó en el camino de la ley Bases, y que no es un tema menor y que tampoco pasa inadvertido para esta Cámara, porque es un planteo que ha sido común a distintos pelajes políticos. Pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo sí está preparando un proyecto, en primer lugar, para eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No es la primera vez que en Diputados TV abordamos este tema, en otros periodos de ordinarias, otros oficialismos, el pamperonismo, sin ir más lejos, ha estado totalmente dividido en torno a qué hacer con las PASO. ¿Por qué lo menciono? Porque en esa hoja de ruta sí hay algunos votos que posiblemente le dan otra fuerza a la idea del oficialismo de eliminar las PASO en este momento. Y también, no solamente eliminar las PASO, sino empujar la boleta única de papel. Y además, el otro tema, aún no confirmado, porque hay que verlo hasta que finalmente nos encontremos con el proyecto que forme parte de esta reforma electoral. Pero la idea es discutir también el voto optativo y extenderlo hasta los 13 años. Recordemos que hasta el momento, por la última reforma electoral, se puede votar a partir de los 16 años, que en ese contexto uno dice, bueno, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Lo es, lo cierto es que no hay ninguna norma que penalice no votar. Este es el tema específico. Ahora, eso queda un camino por recorrer, saber concretamente la letra de la ley para saber cómo va a ser esa iniciativa. En el orden de prioridades aparece con un peso mucho menos determinante de lo que sí ya está. Por una parte, los rastros para eliminar las PASO y por otra parte, ¿qué hacer con la boleta única de papel? Perdón. Vamos con los antecedentes de las PASO. Repasemos un poco lo que ha sido ese debate. En primer lugar, no perdamos de vista, estamos hablando de la ley 26.571 que creó este mecanismo de las PASO. Su sanción en este congreso fue el 2 de diciembre de 2009 y ahí se abrió un proceso de aplicación de este mecanismo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, podríamos decir que hace dos lustros que se van sucediendo los intentos para eliminarlas, para cambiarlas, para quitarle la obligatoriedad. Y ahí podemos ver en la siguiente placa algunos de los promotores de esas eliminaciones. Uno de ellos fueron los gobernadores del Norte Grande que en un momento contaron también con el respaldo de un sector del peronismo. Me refiero a quien fue presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, uno de los impulsores de distintos proyectos para que finalmente el capítulo 2 de la ley que creó las PASO fuera finalmente eliminado. Ahí no solamente es un patrimonio del peronismo el debate interno de la eliminación de las PASO. Y digo que es un debate interno porque hay otro sector que considera que no, de que no hay que tocar ninguna ley electoral y que precisamente el mecanismo que funciona es el que no sufre cambios. Otro debate que también surcó, pero no llegó al recinto, los costos. Bueno, otra de las grandes discusiones. Algunos consideran que no es un aspecto relevante discutir sobre los costos del mecanismo electoral, más teniendo en cuenta que es una de las herramientas centrales del funcionamiento democrático. Pero sí, decía que así como en el peronismo hay grandes discusiones sobre qué hacer con las PASO, sobre si eliminarlas, modificarlas, perfeccionarlas, en el PRO también nos encontramos con distintas propuestas. Propuestas que ya han perdido Estado parlamentario, como en el caso del diputado Luis Tonelli, y que directamente lo que buscaba era volver al viejo sistema de internas que establece el código electoral. Uno de los ejemplos. En el radicalismo, en el radicalismo actualmente nos encontramos con proyectos que están planteando su eliminación. Instancias que están en el Senado. Una de ellas, de parte del ex gobernador mendocino y actual senador Rodolfo Suárez, que precisamente presentó un proyecto para eliminar las PASO. ¿Qué pasa aquí, del otro lado de PASO perdidos? Bueno, Carla Carrizo, diputada nacional del radicalismo, ha presentado un proyecto en el sentido contrario. Es precisamente una de las figuras del radicalismo que sostiene que no, que precisamente lo que hay que hacer es no eliminar las PASO, sino también perfeccionarlas, ratificarlas en su funcionamiento. Y a eso se suman también proyectos de la libertad avanza. En el caso de la diputada Bonassi, bueno, la diputada Bonassi este año presentó también un proyecto que lisa y llanamente lo que propone es eliminar el capítulo 2 de la ley 26.571. Vamos al caso de la boleta única de papel. Así como hablábamos de estas iniciativas y saber en qué momento el Ejecutivo va a patear finalmente la pelota para ver si toma una iniciativa como la que presentó este año la diputada de la Libertad avanza Bonassi, o si en otros casos va a ser un proyecto enviado directamente por el Poder Ejecutivo con la firma del presidente Javier Milei. Recién en la primera placa decíamos empujar boleta única de papel. Y sí, porque acá hay un elemento que vamos a repasar un poco para comprender la cercanía de este tema, que no es un tema que quedó afuera de la agenda política del gobierno, pero no, 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 sino que quedó afuera en parte de los planteos iniciales sobre la ley Bases. Pero no de la agenda de este Congreso. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos, el 10 de enero, el Senado de la Nación, en medio del periodo de extraordinarias, finalmente hubo un dictamen de mayoría y dictámenes de minoría para llevar al recinto de la Cámara Alta la implementación de la boleta única de papel en todo nuestro país. Esto data de un dictamen muy cercano, 10 de enero, hace poco, pasó inadvertido, porque todo giraba en torno a los primeros días del arranque de la administración de Javier Milley y, por otra parte, la expectativa en torno al debate de la ley Bases. Bueno, en el medio, no con sigilo, porque fue un trabajo público de las comisiones involucradas, finalmente hubo un dictamen. Una de las figuras involucradas, Guadalopo Etaglaferri, que fue diputada del PRO, una de las figuras que fue determinante para llevar adelante este dictamen. Y esto tiene su historia. Nosotros hemos, en estos últimos programas, contando cómo ha sido esta agenda de la Cámara de Diputados. Antes de que finalmente volviera el giro del Senado, hubo demostraciones de fuerzas opositoras. La oposición logró juntar quórum para emplazar y también, en un caso específico, para votar por dos tercios una reforma a la fórmula de movilidad jubilatoria. La boleta única de papel también tiene un origen en este sentido. Pero del año 2022, fue precisamente el 8 de junio de 2022, cuando también hubo una demostración de fuerza opositora, en donde en aquel momento el gobierno del Frente de Todos no participó de este debate, pero luego de nueve horas de debate en esa sesión del 8 de junio, bueno, nos encontramos con 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones de la implementación a nivel federal de la boleta única de papel. Una demostración opositora en aquel momento sin el pamperonismo. No quedó arcano en el pasado, por el contrario. Es el sustrato del giro que recibió el Senado y el trámite que finalmente, este 10 de enero, tuvo dictamen favorable para poder llegar al recinto. Así es que en ese contexto sí, nos encontramos, por una parte, una arista de esta reforma electoral de la que se está hablando en la Casa Rosada, la eliminación de las PASO, y por otra parte, empujar la boleta única de papel, que si llega al recinto del Senado, cerraría dos años de debate. Pero hay dudas con respecto a los porotos y los votos. Claro. Bueno, un tema realmente importante, trascendente, un tema que tiene que darse ahora, en estas próximas semanas, en estos próximos meses, porque después se viene el presupuesto 2025 y se termina el año no electoral. A partir del primero de enero ya hay un año electoral y, por lo tanto... No es momento para la oposición. No es momento, porque para la oposición sería cambiar las reglas del juego. Y además hay algunos distritos, como la provincia de Corrientes, que también definen el año próximo a sus gobernadores, ¿no? Porque tiene que ver con el cambio del Ejecutivo Provincial y es la provincia de Corrientes un centro, un epicentro hoy, en estas horas, obviamente, por la búsqueda de Loan, este niño de cinco años que desapareció en las últimas semanas. Producto de toda esta discusión pública, también han pensado como oportuno una reunión que en minutos va a estar comenzando, estaba citada para las 17 horas, una comisión en conjunto, legislación penal, y vamos a los diputados que se están sentando en el salón más grande que tiene la Cámara de Diputados, el Anexo C. Va a ser presidida por la diputada Roxana Reyes, que es la presidenta justamente de la Comisión de Infancias, Niñez y Adolescencia, que viene trabajando en distintos proyectos. Uno tiene que ver con mejorar y ampliar las penas para el delito de trata de niños, en este caso la compraventa de niños, para fines de explotación laboral, sexual, como parte de una dimensión del crimen organizado, que sin duda es uno de los delitos federales que tiene que entender este Congreso. Bueno, y esto coincide también en parte con el debate que decimos que va dando el Senado también por estas horas, y que el jueves tiene previsto una sesión especial para tratar un proyecto, me parece similar en algunos aspectos, desde el Senado, un proyecto de la senadora Carolina Lozada, que de aprobarse se va a sumar a toda esta discusión que está dando la Cámara de Diputados. Sería un aporte más por parte de una de las cámaras del Congreso, en este caso el Senado, para con el tratamiento de esta iniciativa. Hay una legislación vigente que pena el delito de captación, transporte, traslado, acogida y también la recepción de personas para la explotación laboral y sexual, es la 26.842. Hay una línea de teléfono gratuita a nivel nacional, que es la 145, donde se pueden hacer denuncias para que la Procuraduría Especializada en Explotación Laboral y Sexual, que es la PRUTEX, pueda avanzar en la investigación en particular. Te decía que hubo este año ya, en lo que va del año en estos seis meses, 812 denuncias, de las cuales 121 involucran a menores de edad. Por eso la preocupación también de, en este caso de los diputados, de estas dos comisiones para ir uniendo esfuerzos en esta dimensión. Es muy variable también el informe que ha hecho el Ministerio de Justicia respecto a las denuncias que se reciben en los últimos cinco años, pero son más de 1.500 por año que se reciben, un poco más algún año, un poco menos otro, pero el promedio es de un trabajo que estamos promediendo estos seis meses, ya más o menos la cantidad de denuncias que se reciben en este proceso, justamente de dar cuenta de un crimen que es transnacional, que es parte del crimen organizado, que tiene dispositivos a lo largo y ancho del planeta para facilitar estos mecanismos de explotación de personas. En este caso, específicamente infancias, no solamente tiene que ver con explotación sexual, también tiene que ver y principalmente con reducción a la servidumbre, que es nada más y nada menos que la esclavitud. Va a estar presente Marisa Grahan. Se espera. Se espera la presencia de la defensora ante el niño y que seguramente es una voz importante, no solo en este momento particular en la cual está el país detrás de la búsqueda de LOAN, sino también por el trabajo que vienen realizando y asiduamente viene al Congreso Nacional. Sí, recordemos que fue el Congreso el que la designó, a través de un mecanismo que fue de un concurso público y todo un proceso donde tanto la defensora como los dos defensores adjuntos, los primeros en hacerse cargo, digamos, de esta política pública, que tiene más de 12 años de demora en su designación, están consolidando esta defensoría de las infancias, que ya el año que viene va a tener que tener un nuevo nombramiento. Son cuatro años los que tiene la defensora, ¿no? Totalmente. Este concluye la primera etapa de Marisa Grahan como defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación, dependiente del Congreso de la Nación. Un trámite que llevó su tiempo, pero que también nos permite ver el otro costado, otra defensoría. Bueno, el caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación, otro organismo también creado por la Constitución de la Nación, creado por una ley que es previa a la Convención Constituyente de 1994. Más de una década lleva la Defensoría del Pueblo sin tener a su defensor elegido y designado por el Congreso de la Nación. Todo un tema muy importante, porque estamos hablando de una de las instancias que esté convalidadas por la Constitución, de un defensor que además tiene legitimación legal, es decir, que puede intervenir en distintas causas judiciales. Quizás por eso hay tanta demora y tanto olvido para que este organismo tan importante creado por la Constitución cuente con un defensor designado por el Congreso. Bueno, enseguida vamos a estar retomando, ahí estamos nuevamente con la imagen desde el anexo C, en el segundo piso del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, ahí el ingreso de los legisladores nacionales para iniciar esta nueva reunión, en este caso de las comisiones de familias, niñez y juventudes, conjuntamente con la Comisión de Legislación Penal, la que encabeza Laura Rodríguez Machado, y este plenario de comisiones. Bien lo que señala Claudio respecto a las diferentes instituciones que hay que, finalmente por designación del Congreso, tener que conformarlas, ¿no? o poder designar a sus autoridades. Tenemos el caso de la Defensoría del Pueblo, tenemos el caso de la Procuraduría General de la Nación. El Procuraduría General de la Nación todavía está pendiente. Y la Auditoría General de la Nación es otro de los grandes pendientes que le pertenece a las minorías parlamentarias. Y el radicalismo tiene que definir un postulante, uno de los que aparece para avanzar hacia ese lugar es Mario Negri, Alejandro Cacace también lo quería en su momento, secretario parlamentario. Qué coviciados esos sí son. Qué coviciados, sí. La AGN que, bueno, tiene un rol importante y también va a tener un rol importante de control a la hora de fiscalizar las privatizaciones de las empresas que sí quedaron a disposición del ingreso de capitales privados. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque estaba por comenzar en cualquier minuto la comisión, el plenario de comisiones. Así que cortamos un poquito acá, pero volvemos inmediatamente para darle paso al plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepillá frecuentemente desagües y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos y rápidamente nos vamos a tener que ir a la comisión, a este plenario de comisiones. Ahí tenemos la imagen en el anexo C de esta Cámara de Diputados de la Nación, plenario de comisiones de legislación penal y la comisión de familias, de niños, de niñas, de adolescentes que va a analizar los diferentes proyectos que estuvimos planteando y que ya, no sé si ya hay quórum, pero enseguida va a abrirse ya el debate en esta misma. Sí, todavía no se ve ubicada en la cabecera a quien va a presidir la comisión. Es cabecera de la comisión, como decíamos, de infancias con la diputada Roxana Reyes del radicalismo de la provincia de Santa Cruz. Vemos todavía la cabecera vacía, está llegando, como decíamos, el equipo de la defensora de las infancias. Se está viendo, ¿no?, que se está sentando alguno de los diputados que preside. La otra diputada que preside es la diputada, como bien decías, Laura Rodríguez Machado, del PRO de la provincia de Córdoba. Vemos algunos movimientos. Diputados de todos los bloques, parece haber, ¿no? Sí, sí, sí. Están todos. Me parece que se empieza un debate en la cual la Cámara de Diputados también va a estar pendiente de lo que termine de salir desde el Senado Nacional sobre temas, digamos, o puntos similares a la discusión que también da la Cámara de Diputados respecto al robo de chicos, a la comercialización, ¿no? Algo que está prohibido. Concreta y directamente, ¿no? Pero que requiere mejorar las herramientas para la penalización. En este caso se están buscando mecanismos para aumentar penas, ¿no? Para quienes cometan estos delitos. Está tipificado ya como un delito, pero también hay otros proyectos que buscan mejorar los mecanismos de denuncia, que es otra de las dimensiones. La línea 145 es gratuita, atiende todos los días, los 365 días del año y también las 24 horas del día para todas las personas que tengan algún tipo de información sobre posible comisión de este delito, ¿no? Claro. Estas modificaciones del Código Penal hacen que quienes participen del plenario de comisiones sea un debate mucho más técnico que político, ¿no? Entonces, por eso también vemos, no vemos una sala colmada de legisladores nacionales cuando hay a veces debates que cruzan políticamente muy fuerte los temas que se discuten y por lo tanto hay una presencia importante del número de legisladores. Aquí el tema es muy técnico, hay una modificación del Código Penal, modificaciones a la tipificación de las conductas conocidas como la compra, la venta de niños, niñas y adolescentes y por lo tanto de esa manera se va a desarrollar este debate en este plenario de comisiones. Sí, se va a exponer un poco estas informaciones que estuvimos compartiendo con ustedes del Ministerio de Justicia que es quien lleva adelante el monitoreo de las políticas públicas con una procuraduría especializada que va recepcionando las denuncias pero también como decíamos, avanzando en el trabajo territorial porque las denuncias que se han conocido en estos últimos tiempos tienen que ver también con la situación de los distintos distritos, no solamente con el proceso de denuncias sino como en cada uno de los territorios se va dando este trabajo para el proceso de investigación, tiene que intervenir la justicia federal, es un delito federal, el tráfico de personas, pero también que otros mecanismos. Por ejemplo, de las denuncias que recupera este informe del Ministerio de Justicia de las 812 denuncias que hubo hasta el momento, les comentaba 121 son con fines de explotación sexual y laboral para niños, niñas o sobre niños, niñas y adolescentes y también tiene que ver con la materia del abuso sexual a menores. Se pudo hacer un mapa donde las denuncias que provienen de la Ciudad de Buenos Aires son alrededor de 180, las de las provincias de Buenos Aires son alrededor de 150, sigue en la provincia de Córdoba con 61, Mendoza con 56 y también 30 denuncias en la provincia de Corrientes entre el mes de enero y mayo de este año. Información importante y vital para todo el mundo en este contexto de búsqueda de las infancias. Pero también dar cuenta que son alrededor de 20.000 las víctimas que fueron rescatadas también durante el último periodo de los últimos 5 años ha habido un trabajo muy intenso también de rescate de víctimas donde se reconoce también la necesidad de avanzar con la asistencia luego de bueno, no solamente de los menores en este caso sino también de las familias para poder superar estos procesos tan traumáticos que es la captación para fines de explotación tanto laboral como sexual. Bueno, seguramente estos datos que vos estás dando son datos que se van a brindar en la comisión son datos que van a reflejar la realidad que tiene la República Argentina y además cada uno de los legisladores nacionales podrá ir viendo también cuál es la particularidad que tiene cada una de las provincias porque estamos hablando de modificaciones al código penal estamos hablando de legislación nacional pero que después cada uno de los códigos particulares de las provincias tienen que ir adecuándose para que en un todo el país en un todo de punto de vista jurídico estén digamos en la misma sintonía. Claro, tiene que haber una armonía entre los códigos muchas veces hemos visto como los delitos que son tipificados en los códigos locales que tienen que ver con delitos situados en los territorios van aportando herramientas para que estos delitos que son considerados federales que interviene todo el territorio nacional y donde también hay una particularidad en la explotación de las personas en los delitos de trata para fines de explotación tanto laboral como sexual de personas de adultos y de infancias la conexión con el delito transnacional las fronteras que tiene Argentina más de 9000 kilómetros cuadrados lineales perdón 9000 kilómetros lineales de frontera que tiene el país y la posibilidad que también tenemos en Argentina de limitar con 5 países nos genera una preocupación particular y por eso los diputados también están trabajando con las convenciones internacionales que ya Argentina ha rubricado así como también con la articulación por ejemplo con los países del Mercosur con políticas en conjunto también ahí hay un trabajo no solo para recabar información sino para armonizar los códigos y la preocupación porque bueno dentro de los rescates que se hicieron durante este último año fueron 594 personas rescatadas de las cuales 29 eran niños solo en lo que va de este año había también personas provenientes de Bolivia Paraguay de República Dominicana de Venezuela algunas de ellas también hubo casos en España Italia Perú Chile Colombia y Marruecos donde los que eran las personas que fueron rescatadas eran menores de edad así que también ahí hay una discusión respecto a la articulación con por ejemplo Interpol con los organismos internacionales con la tutela que también hay que hacer en estos casos en la investigación pero lo que va a conocerse hoy es más un mapa de la situación de cuál es la legislación vigente y cuándo y cómo se puede ir trabajando para mejorar estas herramientas los veo a todos muy acomodados Fernando están me parece se había levantado la presidenta de la comisión se había levantado Roxana Reyes ahora vemos algún movimiento acomodarse nuevamente pero lo cierto es que este mismo lugar donde esta misma sala donde va a reunirse este plenario mañana mañana va a ser también protagonista de otras reuniones en esta en esta Cámara de Diputados de la Nación porque la Comisión de Legislación Penal mañana a las 11 en ese mismo lugar y parte de los diputados que hoy están presentes va a analizar el proyecto de ley de maltrato animal en modificaciones a la ley 14.346 son modificaciones sobre actos de maltrato y aumento de penalidades ahí se va a analizar como uno de los puntos centrales del proyecto de Damián Arabia el diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires conocido proyecto por parte del diputado como Ley Conan en referencia al perro que tenía el presidente de la Nación Javier Milei Javier Milei presidente que respaldó rápidamente la iniciativa de Damián Arabia y que esto también sirvió como para reimpulsar esta discusión porque no es el primer proyecto que está en el Congreso sobre combate o modificaciones para eliminar el maltrato animal sino que hay otros 10 proyectos a lo largo no solo en la Comisión de Legislación Penal sino también en la Comisión de Legislación General ahora ya se está pensando en algún plenario en ambas comisiones y hay varios proyectos que se quieren impulsar para la modificación del Código Penal hay otros tantos también en definición que en estos días también estaba previsto su concreción de las comisiones porque hay varios proyectos que buscan modificar el Código Penal de la Nación tiene que ver con la tenencia de armas uno de ellos justamente con el registro de armas y por otro lado también algunos otros proyectos que tienen que ver por ejemplo con las modificaciones respecto a la protesta en las calles y en los puntos de los distintos sectores productivos ahí la vemos a la diputada Reyes bueno nos vamos directamente a la comisión a la Roxana Reyes bueno hemos sido convocados